Yo me enamoré de una morenita Parecía una estrella, nadie me la quita Parecía una estrella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Ella es tan bonita, parece un lucero Por eso la quiero, nadie me la quita Nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nunca había pensado tanto en una chica Nunca había pensado tanto en una chica Yo estoy muerto loco por la morenita Yo estoy muerto loco por la morenita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita Nunca había pensado tanto en una chica Nunca había pensado tanto en una chica Yo estoy muerto loco por la morenita Yo estoy muerto loco por la morenita Y aunque yo peleé por ella, nadie me la quita Y aunque yo peleé por ella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita ¿Sabes quién es? Freddy González Pati Llora, llora, guitarra, llora Yo me enamoré de una morenita Yo me enamoré de una morenita Para él de una estrella, nadie me la quita Para él de una estrella, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita Ella es tan bonita, parece un lucero Ella es tan bonita, parece un lucero Por eso la quiero, nadie me la quita Por eso la quiero, nadie me la quita Nadie me la quita, a mi morenita Nadie me la quita, a mi morenita Y tú sabes que bien Meli González No te mira, no te mira No te mira No te mira No, no No te mira Quieto ahí Que venga el aplauso Gracias, gracias, gracias Saldita negra